Si tú supieras cuánto te extraño Mis pensamientos se desbordan de ti Estás tan lejos y te siento tan cerca Que pareciera que estuvieras aquí Luna de azúcar en mis noches amargas Busco tu boca como muerta de ser Cómplice mío de todas mis locuras Ese pecado más puro en mi piel Eres mi teco limón Eres mi luz de neón La cabala perfecta al conjuro Un Dios sin pudor Que ama el amor Con una lógica exacta lo juro Eres mi teco limón Eres mi luz de neón La cabala perfecta al conjuro Un Dios sin pudor Que ama el amor Con una lógica exacta lo juro Mi sol mi trébol de la buena suerte Mi predecible buena casualidad Mi par de especes doscientos impares Agua y esponja mi esperanza mitad Luna de azúcar en mis noches amargas Busco tu boca como muerta de ser Cómplice mío de todas mis locuras Ese pecado más puro en mi piel Eres mi teco limón Eres mi luz de neón La cabala perfecta al conjuro De un Dios sin pudor Que ama el amor Con una lógica exacta lo juro Eres mi teco limón Eres mi luz de neón La cabala perfecta al conjuro De un Dios sin pudor Que ama el amor Con una lógica exacta lo juro Eres mi teco limón Eres mi Dios sin pudor Con una lógica exacta lo juro ¡Cómplice mío de todas mis locuras! 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 ¡Cómplice mío de todas mis locuras!